Alma de luz, piel de marfil, dicen que tú no eres de aquí Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de arde mar Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de arde mar Niño del mar, tu corazón quiere cantar, te cae al lado Niño del mar, iluso serás, de fuera eres tú, afuera morirás Niño del mar, iluso serás, de fuera eres tú, afuera morirás ¿Qué pena, qué pena? Si no te conozco y miedo me das ¿Cuál es tu bandera? Pero a mí, ¿qué más me das? Alma de luz, piel de marfil, dicen que tú no eres de aquí Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de arde mar Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de arde mar Alma de luz, ellos dirán, ojos del sur, piel de marfil, dicen que tú no eres de aquí Alma de luz, si, section 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Section 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Section 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tag 1, 2, 3 Final 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 6 2, 4, 6, 6 1, 2, 3, 4, 7, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11